... Amigos del fútbol, amigos de la pantalla de Gigacome, placer de saludarlos. Nos encontramos otra vez en otro clásico más San Javerino. Esta tarde, central, huracán, huracán central. El verde y amarelo de local. Están los equipos ingresando al campo de juego para vivir una tarde de fútbol. En este sábado, con algunas nubes en la primera ciudad de la costa, vemos encabezando la fila a Germán Acevedo y al número 2, Salvajiot, capitanes de ambos equipos. Los dos equipos en la mitad del campo. Se va a realizar el saludo protocolar. Vamos a pasar a repasar formaciones. Vamos primero con el local, huracán en el arco Fernández. Línea de 4 constante con la 6. Salvajiot con la 2. Mendoza con la 3. Y Maximiliano Biancolín con la número 4. En el medio, con la número 8, Lucas Paulón. La 5, Vanega. La número 7, Valenzuela. El número 10, Juan Cruz Palle. Y adelante, Nicolás Nini. Con la número 11 y con la 9, Damián Ford. Los 11 titulares de Huracán para enfrentar esta tarde. A central, repasamos también el visitante. El rojo para esta tarde en el arco, Dubar Muñón. En el fondo, Bruno Blanche con la número 4. La 2, Valdez. La 6, Constante. La número 3, Florito. En el medio, Germán Acevedo, el capitán del equipo. Con la 5, Germán. La número 8, Daniel Coagliaro. La 7, Acosta. Un poquitito más tirado hacia adelante con la número 9, Rodrigo Puñón. Y adelante, bien de punta, Rodrigo Ford. Con la número 11 y con la 10, Agustín Reboira. Los 11 titulares de central para enfrentar a Huracán esta tarde. Ahora se va a realizar el sorteo. En la mitad del campo, la foto protocolar. Ahí está, los vemos a Salvajiot. Y Acevedo. Se pondrá en marcha el partido. Lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom. La nueva televisión del canal. ¿Qué más sabe de deportes? A ver. ¿Qué se resuelve en la mitad de la cancha? A ver quién mueve, quién dará el puntapié inicial. Me parece que va a ser central. Exactamente va esa pelota. Rodrigo Ford y Daniel Coagliaro. Va a dar arranque el juez al encuentro. Cuando los asistentes ya toman sus posiciones naturales. Ahora sí. Todo listo. Va a arrancar el clásico San Javerino. Va a mover desde la mitad de la cancha Rodrigo Ford y Daniel Coagliaro. El árbitro tomándose su tiempo. Ahora sí. Parece todo listo. Va a dar arranque el juez que da el pitazo inicial. Ya está jugando el clásico de San Javer. Huracán central, central huracán. Y lo vivís a través de la pantalla de Gigacom. La primera pelota en el fondo es de central. Cuando dominaba el número 6. Constante le cometen falta. Infracción y tiro libre. Será salida desde el fondo para central. Rápidamente juegan cortito con Germán Acevedo. Otra vez para Valdés. Juega con Constante la marca. Era del delantero de Huracán. El pelotazo largo. Hacia adelante lo buscaba Naco Agliaro. A las manos de Fernández. Va saliendo Huracán ahora desde el fondo. Sale de manos. Jugando con Maximiliano Biancolín. Va a presionar ahí Rodrigo Buñón. Sigue Biancolín jugando por bajo con su compañero. Pasa largo hacia adelante para que aguante la pelota. Damián Ford quería la devolución. La tiró lejos. Tan lejos que se fue del campo de juego. Será de manos para central. Florito haciendo el saque de manos. Jugaba para el número 7 Acosta. Acosta que descarga con Daniel Coagliaro. Otra vez para Acosta. Trababa y peleaba esa pelota. El balón otra vez se va al lateral. Lo va a hacer efectivo Maximiliano Biancolín. Juega nuevamente. Hacia adelante lo buscaban a Damián Ford. El balón es de Coagliaro. Por la mitad de la cancha se viene. Intentado meter la punta del botín. Trababa Germán Acevedo. No le quedó esa pelota a Bruno Blanche. Sale ahora jugando el número 7 Valenzuela. El balón se va. Se pierde por el lateral. Será para Huracán. Ya estamos en el primer minuto de juego. Hacia adelante corta Germán Acevedo. La pelota le va quedando a Rodrigo Ford. Que se viene. Buscaba pasar entre dos hombres. Se pelea esa pelota. La buscaba Nicolás Nini. La juega en el medio. Vanega pierde el balón. Ahora nuevamente recupera la pelota Mendoza. Va sacando Mendoza desde el fondo. Igualmente otra vez le queda Germán Acevedo. Se presta en el balón. Bruno Blanche. Nuevamente es de Huracán. Mete un caño. Bien Nicolás Nini. Frente a Germán Acevedo. Ahora vuelve a ganar. Constante en el fondo. Sigue Constante jugando por bajo para Bruno Blanche. La marca era de Nini. La quería jugar hacia el medio. Para Daniel Coagliaro. Corta otra vez de cabeza. Constante la manda al lateral. Poco juego en el arranque. En dos minutos. Muchas imprecisiones. Se prestan mucho la pelota. Nadie para el juego. Otra vez la pelota al lateral. Va jugando de manos Mendoza hacia adelante. Corta constante. La intentaba meter Banel hacia el medio. El balón es de Huracán ahora. Dubarque la custodia con la mirada. La pelota se pierde por el fondo. Será salida para central. Valdés con el derechazo. La pelota que va cruzando casi toda la cancha. Coagliaro la va direccionando de cabeza. Corta en el fondo. Mendoza la va tirando hacia adelante. Para que domine Juan Cruz Palle. Juega para Damián Ford hacia la derecha. Cortaba ahora el juego a costa. Sigue a costa. La filtraba bien para Germán Acevedo. Llega Nicolás Nini. La va dejando otra vez para que vaya a buscarla a esa pelota. Valenzuela saca desde el fondo. Valdés. Pelotazo largo hacia la izquierda para que vaya Daniel Coagliaro. Con la marca de constante. Sigue Coagliaro. Mete el freno. La pausa ahora. Le va pasando por atrás. Riboyna la va cambiando toda de frente. Para que venga a bajar Bruno Blanche. Germán Acevedo. Bruno y la pelota ahora. La marca es de Vanega de ahí cerquita. Sigue Bruno cayéndose. Intentaba dar un pase. Jugar con su compañero. La pelota se pierde por el lateral. Será lateral defensivo para Huracán. En 3 minutos 50 segundos. Del primer tiempo 0-0 están las cosas. La venía a buscar aquí Nicolás Nini. Le queda Germán Acevedo jugando con Daniel Coagliaro. Que intentaba la devolución. El balón le va quedando a Juan Cruz Palle. Se viene de la punta hacia el medio. Va cruzando la mitad de la cancha. Atención que avanza el número 10. Damián Ford se va desprendiendo. El pase es para Valenzuela. Y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Huracán. En 4 minutos del primer tiempo. Se cortó el número 10. Atención le dije. Se vino. Lo tenía Damián Ford ahí para jugar el pase filtrado. La tiró un poco más hacia la izquierda. El pase para Valenzuela. Enfrentó al arquero. Y al primer palo. La manda a guardar. Van a Huracán ahora. En el arranque del partido. Dice de local. Las cosas las manejo yo. Pon el primer gol Valenzuela. ¡Huracán 1! Central hasta ahora 0. Valenzuela el autor del gol. Cuando buscaba el balón Damián Ford. Se perdió por el fondo. Va saliendo. Ahora Valenz. Jugando con Acosta. La marca es de Juan Cruz Paya. Atención que la puede perder en el fondo. El balón le va quedando constante. Que va saliendo desde el fondo. Va saliendo. El número 6. La desca para Acosta. Cruzando la mitad de la cancha. Jugando por bajo para Bruno Blanche. Atención que se va desprendiendo. Daniel Coagliar. Otra vez para Acosta. Por la derecha se viene. La marca es del número 3 Mendoza. Se venía Acosta. Se quería mandar el individual. Cierra Nicolás Nini ahora. ¡Qué golazo! El de Valenzuela definió. Al primer palo. Gana Huracán. 1 a 0. 5 minutos 40 segundos. Germán Acevedo. Descargando hacia el medio para Bruno Blanche. Tiradito más en el ataque. Ahora lo vemos. Agustín Reboira cuando dominaba el balón. El árbitro que cobra falta. Será tiro libre para Huracán. Que por ahora está ganando el Clásico 1 a 0. Saldrá Salvajiot desde el fondo. Pelotazo largo. Lo buscaban a Damián Ford. Ganaba Florito. Le va quedando a Reboira que la domina en el fondo. Va saliendo con un zapatazo hacia adelante. La domina. Ahora Constante. Le cometen falta. De Cuagliaro la infracción. Será tiro libre. En la mitad del campo para Huracán. Que lo madrugó a Central. Antes de los 5 minutos. Valenzuela y un golazo. Bien Juan Cruz Palle dominando. Pergeñando el juego de Huracán. Se viene el centro de Biancolín. Van a buscar. Cabece al hombre de Central. A las manos de Dubar Puñón. Que rápidamente está buscando receptor. La deja para Bruno Blanchi. Que va saliendo desde el fondo. Cabeza levantada para el número 4. Lo buscaban a Rodrigo Ford. Le cometieron falta al número 11. El delantero. El árbitro que viene para que tome distancia. Nicolás Nini. Constante. Rápidamente la va poniendo en juego otra vez. Germán Acevedo. La deja para Valdés. Que casi la pierde en el fondo. Juega para Acosta por la mitad. Por calle media. Gana constante en el fondo. Se viene Huracán. Pelotazo largo hacia adelante. Para que vaya corriendo Valenzuela. Que busca el segundo. Dubar que sale. Domina la pelota. Lo marcó bien Valdés. Se venía Valenzuela. En la corrida. Ahora cuso un golpe. Número 7. Autor del único gol. Del partido. Se detiene momentáneamente el encuentro. Valdés dice yo no le hice nada. Ahora parece recuperado. Germán Acevedo que algo le viene a decir al árbitro. Juegue, juegue. Dubar. Para Constante otra vez. Para Germán Acevedo que se hace dueño de la pelota. Vengan un poquitito más acá. Hace señas con las manos. La tina Rodrigo Buñón. Juega Bruno Blanche. Rebota en el hombro de Huracán. Igualmente el balón le va quedando a Rodrigo Ford. Se le fue largo en el control. Se le terminó la cancha. Será de manos para Huracán. 8 minutos 17. 8 minutos 18 segundos. Del primer tiempo 1 a 0. Está el partido. Gana el dueño de casa. Gana Huracán. Pelotazo largo para nadie. Para que Dubar vaya a buscar el balón fuera del campo de juego. Y salga desde el fondo ahora. Veremos cómo se plantea el partido desde ahora en más. Huracán consiguió el gol tempranero. Veremos si seguirá en la búsqueda. O se meterá un poquitito más atrás. Veremos cómo se desarrolla el partido. Rodrigo Ford la buscaba. La marca era de Mendoza. Es de manos. Para central Bruno Blanche. La va dejando para Germán Acevedo. Otra vez jugando por abajo para Rodrigo Buñón. La devolución para Bruno Blanche. El centro. Saca de cabeza. Salvagiot. La manda. Al tiro de esquina. Tiro de esquina para central. Bruno Blanche que le iba a hacer efectivo. Deja la pelota ahí. Para que venga Riboira. Tiro de esquina desde la oreja derecha. Se viene a central. Busca el empate. En esta tarde. A ver. Extiende los brazos. Riboira quizás marcando una jugada. Se viene al centro. Nadie a cabeza. Ahí está Valdés. Cuando intentaba de cabeza constante. El número 6. La pelota nuevamente se va al tiro de esquina. Ahora desde el sector izquierdo. Nuevamente va Riboira a hacer efectivo. Va el número 10. Acomodando el balón. Se viene a central. 10 minutos de juego. 10 minutos del primer tiempo. El centro otra vez de Riboira. Va a buscar. Cabezazo de Valdés. El arquero. Saca esa pelota. Valenzuela. El balón le va quedando ahí. Hacia adelante. Acosta. También la buscaba Damián Ford. Cabezazo de Valdés. Ahora sí. El arquero respondió. Con el pie. La dejó ahí. La rechazó luego Valenzuela. Ahora quizás iba direccionado. Ese cabezazo era muchísimo más peligroso. La buscaba Nicolás Nini. Venía a trabajar Germán Acevedo. La pelota le va quedando a Costa. Que va jugando con Rodrigo Ford. Intenta filtrar el pase para Daniel Coagliaro. Llegó antes. Salvajiot. Valdés ahora cerrando en el fondo. Sigue jugando a Costa. Constante. Pelotazo largo ahora para nadie. Para que se pierda por el lateral. Será salida de manos para Huracán. Mendoza. Jugando de manos. Corta Bruno Blanche. Germán Acevedo que la buscaba también. Coagliaro. Nadie baja la pelota. Ahora sí. La bajó el hombre de Huracán. Pero le quedó a Germán Acevedo. Se va apoyando un poquitito más atrás. Con Constante. Sigue Constante jugando con Bruno Blanche. La media vuelta pasa entre dos. Lo tumban. No hay falta. Dice el juez. Siga, siga. Se viene Constante por la derecha. La marca es de Mendoza. Sigue Constante cuando se mandaba al individual. Y penetraba. El juez cobra la falta en ataque. Fue amonestado. El número seis. Constante en central. Muy dolorido quedó ahí. Vemos el otro Constante. El número seis en Huracán. Veremos si recibe atención. Por parte de su banco. Salvajeot. Que no realiza el tiro libre. muy dolorido. Parece ser en los gestos de Dolor. Ahí viene el árbitro a dialogar. Ahora sí se recuperó rápidamente. Constante. Saldrá desde el fondo. Salvajeot ahora sí. La pondrá en juego el número dos. El capitán del equipo. Eduardo Constante era el hombre lesionado. El cabezazo ahora de Daniel Cuarguero corta. Biancolina en el fondo. Le va quedando en el fondo de central para Valdés. Constante que pierde la pelota. Gana Huracán. Se viene Nicolás Nini. Avanza el número once. Quería pasar entre dos. Traba Germán Acevedo. Avanza Nicolás Nini. No lo pueden parar. La meta hacia el medio. Lo buscaban a Damián Ford. La pelota le rebota a Florito. Y el balón se va al tiro de esquina. Tiro de esquina para Huracán. Que busca el segundo gol en esta tarde. Lo va a hacer efectivo el autor del único gol del partido. Valenzuela. Ahora, 13 minutos del primer tiempo. Caerá. Ese centro se viene desde la izquierda. Dubar Buñón. Dominando esa pelota. Buscando receptor rápidamente. Pelotazo largo de Dubar. Lo buscaban a Rodrigo Buñón. La pelota le va quedando a Paulón ahora. Por el sector derecho se viene. Paulón y el enganche. Pasa. Deja un hombre en el camino. Se va apoyando otra vez. Un poquitito más atrás. Con su compañero Biancolín. Lo buscaban a Paulón Damián Ford. Que metía la punta del botín. La deja salir a Costa. Será de manos para central. Lo va a hacer efectivo Florito. Jugando con Agustín Riboira. La media vuelta la va dejando para Cebedo otra vez. Para Costa. Costa la devoluciona hacia atrás para Valdés. Lo marcan dos hombres de Huracán. Sigue Valdés. La deja para Florito. El pelotazo largo hacia delante. Para que la vaya matando Daniel Cuaguero. La deja con pierna derecha. Para que domine a Costa. Otra vez Coagliaro. El pase filtrado. La buscaba Bruno Blanche. Sierra. Ahora en el fondo Mendoza. El balón le va quedando a Juan Cruz Palle. Sigue el número 10. Habilidoso. El 10 de Huracán. Va cruzando la mitad de la cancha. La marca es de Acosta. Sigue Juan Cruz Palle. Ahora la marca es de Riboira. Palle. Y un caño. Lujo. Que acaba de tirar el número 10. Pierde el balón central Valenzuela. Que se la gana por la derecha. Mete el freno. Le enganche. Intenta una bicicleta. Sigue filtra el pase. Viene para Paulón. En el vértice del área. La descarga. Para que la tenga Vanega. Vanega que casi pierde el balón. Otra vez para Juan Cruz Palle. Central que no puede robar el balón. La toquetea bien. Huracán. Biancolín. Mete el freno. Domina la pelota. El dueño de casa. Otra vez es el balón. Para Valenzuela. Para Paulón. La marca es de Florito. Florito. Que pone el cuerpo. Protege el balón. Y será salida para central. Zapatazo. Derechazo de Valdez. La buscaba Daniel Coagliaro. La pelota se va al lateral. Será de manos para central. A ver quién lo va a hacer efectivo. Si Agustín Reboira va. En búsqueda del balón. La va dejando cortita para Germán Acevedo. Acevedo. Jugando con Rodrigo Buñón. Más al medio para Costa. A base a central. Busca el empate. La deja para Constante ahora. Se muestra Bruno Blanche en el medio. Bruno Blanche la devoluciona. Y está. Atención que esta es buena. A Costa al arco. El arquero. Con un manotazo evita lo que era el empate de central. En 15 minutos. Zapatazo de Constante. El hombre amonestado en central. Remató. El balón picó antes de llegar al arquero. Pelota dificilísima. El arquero con un manotazo la mandó. Fuera. ¿Qué cobró el árbitro? El manotazo se vio claramente del arquero. Tendría que haber sido córner. Quizás cobró algo previo. No sabemos bien qué cobró el juez. Va saliendo ahora Fernández desde el fondo. La buscaba Daniel Coagliaro. La domina Vanega. La marca era de Acosta. Se viene Biancolín que mete la pausa. El freno. La va dejando otra vez para Agustín Vanega. El balón va hacia adelante. Corta Florito de cabeza. Le va quedando la pelota Acosta. Damián Fork que la venía a buscar. Sierra. Constante Vanega con el balón. La media vuelta. La va dejando para que domine otra vez. Paulón perdón. Florito que cortaba. Le queda Riboira. Juega hacia adelante para Rodrigo Forse. Viene Forse. Manda la individual. La deja bien para Daniel Coagliaro que espera que pase su compañero. La juega para Fork. Está en el área. Sierra en el fondo. Bien. Bien Colín. Las manda Mendoza al lateral. Lateral en ataque que tendrá Central a su disposición. Riboira que espera a sus compañeros. Juega con Coagliaro. En el borde del área aguantaba la pelota. La deja para Riboira. Se viene el centro. El punto penal. El arquero que va saliendo. Domina Fernández. Sin problemas. Saldrá Huracán desde el fondo. Derechazo de Fernández. La pelota que va a la mitad del campo. Damián Forse que no la pudo dominar. Valdés apoyándose a su izquierda. Jugando con Florito. Florito con la pelota hacia adelante. Lo van buscando a Rodrigo Forse. Gana Juan Cruz Pache. El número 10. Traba otra vez y gana. Imparable hasta ahora el número 10. Rodrigo Forse que lo cierra y le roba la pelota. Le queda a Costa que la juega hacia el medio para Daniel Coagliaro. Abriendo el juego hacia la derecha ahora para que vaya subiendo constante. Se viene constante. Levanta la cabeza. El freno. Le metía el centro. A las manos del arquero Fernández. Que va a salir en Huracán. Rápidamente la deja para Mendoza en el fondo. En la mitad de la cancha va dominando Vanega. La marca la deja Hermana Sevedo. El árbitro ve falta. Cobra. Infracción y tiro libre para Huracán. Recordamos. Está ganando 1 a 0. 18 minutos. Del primer tiempo. Le va a pegar esa pelota a Salvagiot. Zapatazo de Salvagiot. Corta constante de cabeza. El balón le va quedando a Rodrigo Ford. La marca es de Biancolín. Gana Biancolín en el fondo. Bien el número 4. Va saliendo el lateral. Avanza Biancolín. El pase es para que domine Paulón. Frente a Florito. Paulón dejando a Damián Ford. Se viene por la derecha. Ford mete la pausa. El freno. La filtra para Paulón. Le rebota la pelota. Igualmente se la llevaba Ford. Estaba en posición adelantada. El número 9. Cuando buscaba la pelota volvía. Posición prohibida. Será tiro libre para Central. El balón va largo hacia adelante. Para que domine Daniel Coagliaro. Se viene por la izquierda Daniel. La marca es de constante. Sigue Coagliaro. La meta hacia el medio. Cierra ahora Mendoza a medias. Queda el balón ahí. La saca Salvagiot. Se la deja para Rodrigo Ford. Al arco. Lo que se perdió Rodrigo Ford. Zapatazo. Al ladito del caño izquierdo del arquero. Que le quedó un regalo. Luego que rechazaron de cabeza. La dejó cortita Salvagiot ahí. Rodrigo Ford le quedó dormida la pelota. Para entrarle de lleno. Remató. Se salva Huracán. Era el empate de Central. Se fue al ladito del caño izquierdo. Se lo perdió Rodrigo Ford. Ocasión de gol. Más que ocasión de gol. Casi gol ahí. Que tuvo el número 11. Juega ahora Valenzuela. La que la buscaba. Lo anticipaban en el fondo. El balón es de Central. La da C de Riboira para que lo realice Florito. Va jugando Florito de manos otra vez. Corta Biancolín. La buscaba otra vez Florito. La peleaba Rodrigo Buñón. El balón es de Huracán. Dice el juez. Lo va a hacer de manos Maximiliano Biancolín. En la mitad de la cancha se realiza tal saque lateral. Se anticipaba Riboira bien a esa pelota. La tiraba hacia adelante. No había nadie. Y Riboira con el balón. Le cometieron falta a Rodrigo Ford. Será tiro libre para Central. 20 minutos. De esta primera parte está ganando Huracán. 1 a 0. Lo tuvo para empatar Central. Déjeme decir. En dos ocasiones muy claras. Hace un ratito la última. Rodrigo Ford. Un remate ahí en las puertas del área. Se fue al ladito del palo izquierdo del arquero. Va otra vez Rodrigo Ford jugando. Riboira con la pausa. Y la media vuelta. El pase filtrado. Largo para Ford. Intentaba meter el centro. El centro va pasado. La buscaba a esa pelota Bruno Blanchel. Y llegó al balón. Sigue Bruno. La deja un poquitito más atrás para las constantes. Se viene el centro. Pero el cabezazo no puede conectar Rodrigo Buñón. Cuando entraba por detrás el número 9. Ahí en el punto penal. Le erró el cabezazo. El balón se perdió por el fondo. Lo tuvo Central. Era peligrosa. Si conectaba de cabeza el número 9. Van saliendo desde el fondo. Corta Costa. Coagliaro que la busca. Se la va llevando Rodrigo Ford ahora. Busca compañero cercano. El balón le va quedando a él. Sí. Otra vez se rebote. Rodrigo Alarco. Golazo. Gol. 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 De Central. Rodrigo Ford. El número 11. La pelota intentó filtrar dos pases. El rebote en los hombres de Huracán le favoreció. Le quedó dos veces. Y en la tercera dijo acá le pego yo. Remató al arco. Zapatazo imparable para Fernández. La manda a guardar. Y empata el partido en 22 minutos del primer tiempo. Ahora las cosas como al principio. Huracán 1. Central 1. Rodrigo Ford. El autor del gol. 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 Se pierde esa pelota por el lateral. Lo va a hacer Biancolín de manos. 22 minutos. Empatado el partido. 1 a 1 ahora. Lo acaba de empatar. Rodrigo Ford. Va sacando Valdez. La saca a medias. La buscaba Valenzuela. Corta bien y sale jugando. Bruno Blanche la deja para Rodrigo Muñoz. Aunque la pelota le da en el taco. El balón le va quedando a Vanega. Ahora vuelve a recuperar Rodrigo Muñoz. La va sacando de la cancha. Será de manos para Huracán. Lo va a hacer efectivo. Mendoza. Va jugando Mendoza hacia adelante. Corta. Está anticipado a Constante. Le va quedando al otro Constante en Huracán. Lo buscaba Damián Ford. Cierra. Florito en el fondo. Traba. Costa. Pierde. Constante otra vez por dos. Gana el número 6 de Huracán. A Costa que lo busca. Ahora intenta robar del balón. Se viene Juan Cruz Pache. Lo deja pasar a Biancolín. Biancolín. Filtrando el paso hacia adelante. No había nadie. A las manos del lugar. Buñón. Sale central desde el fondo. Pelotazo largo hacia adelante. Cortaba Mendoza de cabeza. Le va a quedar a Biancolín en el fondo que va a salir. Sigue Biancolín dominando la pelota. Se le muestra cerquita a Vanega. Mete la pausa. Veremos con quién decide jugar. La pierde a la pelota con Acosta. Se viene central. Juega con Rodrigo Buñón. La media vuelta va jugando otra vez para Rodrigo. Ford, Buñón. Ford. El pase largo a la derecha para que no llegue nadie. Para que se pierda por el lateral cuando el juez cobra. Infracción. Buñón. Frente a Rodrigo Buñón. Fue la infracción, me parece. Así es la infracción contra Rodrigo Buñón. Tiro libre para central. Le va a pegar esa pelota a Valdés. También está Rivoira. Ahora veremos quién le dará a ese balón 24 minutos. Del primer tiempo, 1 a 1 está el partido. Fernández acomodando la barrera. Tres hombres en la misma. Ya dio la orden el juez. A ver, veremos quién le pega. Se viene Valdés. Valdés y al centro. Lo cierra ahora desde el fondo. A esa pelota, Biancolín. Le va quedando Damián Ford. Se va apoyando con Valenzuela. Va llegando a la mitad de la cancha. El número 7 sigue Valenzuela. Busca receptor. Repetía la pausa. Me esperaba bien que alguien le pase. El balón le va a quedar a Nicolás Nini. Abriéndola hacia la derecha. Para que venga Paulón. La deja otra vez para Valenzuela. Valenzuela con el balón. Intenta desbordar. Cuando metía el centro. El balón da en Florito. Será de manos para Huracán. Lateral ofensivo. Que tendrá el conjunto verde-amarelo. Ahora sigue Valenzuela. La deja para Paulón. Con la marca de Riboira. Otra vez para Valenzuela. Aparece habilidoso el número 7. Pierde el balón ahora. Acosta saliendo jugando con su compañero Daniel Cuagliaro. Ahora Riboira hacia adelante con Rodrigo Buñón. Espera que le pase un compañero. Levanta el zapatazo largo. Para que corra Rodrigo Forzales Fernández. Domina la pelota el 1. Rápidamente va saliendo de manos. Vamos en el fondo con Biancolín. Biancolín que la pone alta en el cielo. Y se pierde el balón por el costado. Se fue desviado. El disparo será de manos para central. Va jugando Florito hacia adelante. Lo buscaba a Daniel Cuagliaro. La busca Germán Acevedo. Ahora Juan Cruz Pagliaro también peleaba por esa pelota. Sigue Daniel. Le intentaba filtrar para Rodrigo Forz. El árbitro dice que hay falta. Venga para acá a Rodrigo Buñón. Tarjeta amarilla amonestado. El número 9. En central el segundo amonestado del partido. El segundo amonestado en central. No sabemos qué protestó Buñón. La falta es para central. Y le sacaron tarjeta amarilla a él. Difícil de explicar la reacción del número 9. Va saliendo ahora. Rechazaba en el fondo salvajeot. Y se realizaba el tiro libre. Le queda a Valdés esa pelota. El juez dice que hay posición adelantada. Será tiro libre para Huracán. Lo va a hacer efectivo salvajeot. 27 minutos. Da el primer tiempo. Uno a uno está el partido. La busca a esa pelota. Paulón le va a quedar a Florito en el fondo. La va metiendo hacia adelante en la mitad de la cancha. Buscándola a Coagliaro. Corta, constante de cabeza. Le va quedando a Vanega. Vanega jugando por bajo para su compañero Paulón. La marca es de Reboira. Viene Germán Acevedo. Daré una mano. Sigue Paulón. Sale bien de la marca de dos hombres. Filtra el pase para que se venga Valenzuela por la derecha. Atención con esta. Valenzuela en el centro. Le dio mal Valenzuela. Era buena la jugada. El centro de Valenzuela fue malo. Se fue abriendo. Se perrió por el fondo. Pero qué buena jugada la de Paulón. Con la marca de dos hombres. Salió bien. También metió la punta del botín. Lo habilitó a Valenzuela. Que luego metió un centro defectuoso. Y ahora será salida de Central. Que también no da buena salida. El visitante. Lateral para Huracán. Biancolín jugando. La va dejando. Damián Font intentaba rebotar la pelota. Y que le queda un compañero. Le quedó a Germán Acevedo. Que le comete en falta. Tiro libre para Central. Final. 28 minutos. De la primera parte. Vamos a entrar a jugar los últimos 15 minutos. Sale Valdés. Dejándola con Acevedo. Ahora con Constante. Cruzando la mitad de la cancha. Se viene Constante. La marca es de Valenzuela. La deja para Costa. Avanza el número 7. Costa la pide. Coagliaro el centro. Es para nadie. Pasadísimo. Fernández que va a buscar el balón. Será saque de meta. Para Huracán. Pase corto de Salvajiot. Va saliendo desde el fondo. Ahora jugando Mendoza. Regala la pelota. Bruno Blanche viene en el anticipo. Le va quedando a Costa. Que va buscándolo a Rodrigo Muñoz. El pase fue más atrás. Y Rodrigo venía hacia aquí. Lo agarró contra pierna. Se viene Valdés ahora por la derecha. Hacia el medio Valdés. Y remata. Larco rebote en un hombre de Central. Igualmente va dominando Dubar Muñoz. Que va buscando rápidamente receptor. Va saliendo con un derechazo Dubar. Hacia adelante. El pelotazo era para Daniel Coagliaro. La dirección era para Rodrigo Ford. Cierra en el fondo Salvajiot. La manda al lateral. Será de manos para Central. Lateral en ofensivo. Para el visitante. Rodrigo Ford. El autor del empate. En Central. La devolución era de Bruno Blanche. Estaba en posición adelantada. Rodrigo. Será tiro libre. Para Huracán. Va saliendo hacia adelante ahora Germán Acevedo. Que la va buscando. Acosta que metía la punta del botín. Coagliaro la deja para Rodrigo Ford. Mete el enganche. La marca es de constante. Sigue Ford. Viene a Nicolás Niña. Dar una mano. Pisa la pelota. Sale bien. Huracán desde el fondo. Jugaba Valenzuela. Intentaba un taco. El balón da en el hombre de Central. Será nuevamente lateral para Huracán. Va jugando Mendoza. Bruno Blanche. Coagliaro que la buscaba. Bruno que la deja salir. El balón ahora es de Central. Constante. Hará efectivo la salida. De manos. Jugando para Daniel Coagliaro. Le roban la pelota. Se la saca bien Mendoza. A ver muchachos. Si salimos de ese lado. Estamos jugando cerrados contra la línea lateral. Otra vez Huracán que la va buscando. Comete en falta. Ahora sí. Tiro libre. Podrá salir Huracán desde el fondo. En 30 minutos. De la primera parte. Le va a pegar esa pelota al capitán del equipo. Salvagiot. Va el pelotazo de Salvagiot hacia adelante. Corta Bruno Blanche. Le va quedando a Costa ahora el balón. Jugándola para el número 11. Rodrigo Ford. Bruno Blanche. Pelotazo hacia adelante para Constante. Que se mandó al ataque. Cierra en el fondo. Salvagiot le va quedando a Costa. Sigue a Costa. Jugando con Constante. Otra vez con la pelota al número 6. Dejando la cortita para Rodrigo Ford. La roba Nicolás Nini. En la mitad de la cancha. Juega Huracán. La deja para Valenzuela. Valenzuela con la marca de los hombres. Sigue Valenzuela. Roba Constante. Se viene a centrar la atención con esta. La marca de Mendoza. Sigue Constante. Fuerte en troz Valenzuela. El árbitro que lo mira. Dice que no hay falta. Avanza Nicolás Nini. El pase hacia la derecha. Para nadie. Para que le quede Riboira. Que vaya saliendo desde el fondo. La tira larga. Se pierde por el lateral. Es de manos para Huracán. Jugando con Paulón. La marca es de Riboira. Se viene Paulón. Mandaba al individual. Sale bien entre tres hombres. La deja para Vanega. Avanza Vanega. Va al piso. Riboira rebota. Le va a quedar a Valenzuela. La vuelve a jugar con Ford. Que estaba en posición adelantada. Será salida. Y respira central en el fondo. Constante ahora. El pelotazo. Para que Rodrigo Muñoz la vaya dominando con el pecho. La vuelve a meter Bruno Blanche para Coagliaro. En calle media. La buscaba. Se cae el árbitro. Dice que no hay falta. Sale ahora. Bien Colín. Maximiliano y la pelota. Se viene a mostrar cerquita Vanega. Decide jugar con su compañero Paulón. Cierra Florito. Ahora fuerte. Entró Acosta. Si no fue falta la otra. Esta tampoco. Sigue el juego. Vanega. Pelotazo largo hacia adelante. Dubar va a dominar. Va a salir central desde el fondo ahora. En 32 minutos. Del primer tiempo. Pelotazo largo de Dubar. La buscaba Coagliaro. Cierra Mendoza de cabeza. Le va quedando el balón a Daniel. Sigue Coagliaro con la pelota. Se viene por la derecha. Desborda bien. Intenta el centro. Cierra ahora. Mendoza Albajiot. Es de manos para central en el ataque. 33 minutos. Del primer tiempo. Bruno Blanche la va dejando para que domine Rodrigo Ford. Otra vez la devolución de Blanche. Se la va llevando con el pecho ahora. A esa pelota constante. El balón es para que domine Valdez en el fondo. Constante. Jugando hacia atrás. Atención que va a presionar Damián Ford. Cierra en el fondo. Bien saliendo Germán Acevedo ahora. Descargando Cordito con Acosta. Acosta con la marca de dos hombres. La va dejando para que vaya saliendo desde el fondo. Florito. Florito con la pelota. Regala el balón. Se viene Huracán. Atención. Paulón con la pelota por la derecha. Se intentaba mandarse hacia el medio. Comete falta. Comete falta. Falta en ataque. Atención central en el fondo. Regalando esas pelotas. Le puede costar caro. Al equipo de la costa. 34 minutos del primer tiempo. Se da tiro libre en el fondo. Para central. Le va a pegar esa pelota a Valdés. Va saliendo Valdés. La va dejando para que domine Valenzuela. Lo tiene para jugar cerquita. A constante la marca. Ejez. Perdón. De Valenzuela salía Acosta con esa pelota. Bruno Blanche la busca. Daniel Coagliaro. También intentaba ir en la embúsqueda de ese balón. Rechazan al fondo. Salva Giot la manda al lateral. Bruno Blanche va jugando. La va dejando para que domine Germán Acevedo. Acevedo y la pelota. El balón es de central. Lo va a hacer efectivo constante. 1 a 1 está el partido. El clásico San Javerino. Atención. Que la busca Coagliaro. Sierra. Vanega en el fondo. El zapatazo la va poniendo en órbita. Para que vaya peleando Damián Ford. El balón le va quedando central nuevamente. Para que domine Acosta. Acosta arriba. Y de arriba con la pelota. Deja un hombre en el camino. La va dejando bien para Acosta. Pelotazo de Acosta hacia adelante. Para nadie. Las manos de Fernández. Sal de Auracán. Desde la meta. Rápidamente la va dejando para Biancolín. Biancolín jugando por bajo. Para que la intente dominar Damián Ford. Le va quedando a Vanega. Vanega apoyándose con su compañero a la derecha. Maximiliano. Biancolín. Llegando a la mitad de la cancha. Está Maximiliano. La deja para Paulón. La marca de dos hombres. Despisa la pelota número ocho. Pierde el balón ahora. Se viene Cuagliaro con la pelota. La va dejando para que vaya. Se va dando media vuelta. Rodrigo Ford. Abre el juego. Esa es la derecha. Para que domine Bruno Blanche. La mitad de la cancha. Se viene Bruno. Cubano otra vez por bajo. Por la mitad de la cancha. Para que domine Cuagliaro. Cuagliaro que intentaba jugar a un toque. Pierde el balón central. Ahora nuevamente le vuelve a quedar. La busca Rodrigo Ford. La marca es de salvajeón. Sigue Ford. La deja para Germán Acevedo. Intentaba filtrar el pase para Rodrigo Muñón. Cierran en el fondo. Se viene Valdés ahora. Domina el balón en estos instantes. Central. Acosta y la pelota lo tiene para jugar cortito. Arriboira decide jugar con Rodrigo Muñón. Protegía la pelota. Ponía el cuerpo bien al número nueve. Pierde el balón ahora con Juan Cruz Palle. Pero hoy falta, dice el juez. Falta de Maximiliano Biancolín. Tiro libre para central. En 36 minutos del primer tiempo. El equipo busca dar vuelta al partido. El equipo rojo y azul se viene con el tiro libre. Rodrigo Muñón. Atención con esta. Se viene el centro de Muñón. El cabezazo. Gol. No, no, no. Invalidado el gol de Bruno Blanche. Cabezazo el arquero. No llegaba esa pelota. La mandó. Al caño izquierdo del arquero. Gol a Azora de Bruno Blanche. El línea dice que había offside. Desde nuestra posición no podemos. Dar un análisis. Tan certero. Estamos bien en la mitad de la cancha. Pero le vamos a dar la derecha al línea. Se viene con el balón. Damián Ford ahora. Jugando constante desde el fondo. El pelotazo hacia adelante para Rodrigo Ford. Fintra el pase para que vaya Muñón. Muñón que iba en el ataque. Cierra Salvajeotma al piso. Para que le quede a Biancolín. Biancolín que no llega esa pelota. Fue al piso también intentando evitar el lateral. Será de manos para central. 37 minutos del primer tiempo. Le anularon un gol ahora. Asistentes a central Bruno Blanche de cabeza. Era el 2 a 1. Se viene Germán Acevedo. La busca Valenzuela. Germán que gana. Sigue Acevedo. La va dejando para que domine. Y aguanta esa pelota Rodrigo Ford. Otra vez descarga con Riboira. La pelota da en el hombre. Dice. Dio en el hombre de central. Dice el juez. Será saque de manos para Huracán. El saque de manos llegaba bien a la mitad de la cancha. El balón le va quedando a Juan Cruz Palle. Se viene Palle. Ha desaparecido asistente Palle. No ha tenido la misma participación que en el arranque bien del partido. Se viene Constantino y pelotazo largo hacia delante. Para Coagliaro. Es el alquero que va saliendo. Daniel que la buscaba. Acusa un golpe también. Se tiró. Veremos. Salvajiot. Salvajiot. No parece tan dolorido Salvajiot. Ahora sí lo están atendiendo a Coagliaro. El agua mágica para los muchachos. 39 minutos. De la primera parte 1 a 1 está el partido. Recuperado rápidamente Salvajiot. Coagliaro ahora también. Ahí se saludan. Fue un golpe en la búsqueda del balón. Saldrá Fernández. O lo va a hacer efectivo Salvajiot. Sí, Salvajiot. Va a salir desde el fondo. Dale Scotty, dale Scotty. Pelotazo del Salvajiot que va llegando a la metadera de la cancha. Resta bien Germán Acevedo para que le quede la pelota a Rodrigo Ford. La va dejando para Buñón. Va cortando tensión por la derecha. Bruno Blanche subía como una flecha. El número 4 la viene a buscar constante. Sale bien con la pelota. Se viene constante. La juega bien hacia el medio. Para que no llegue Rodrigo Ford. Parecía que llegaba Rodrigo Buñón. Parecía buena la jugada de central. Va saliendo Damián Ford ahora. Florito que cortaba. Acusta que la va dejando de cabeza otra vez para Florito. Florito va avanzando en tres cuartos de cancha al número 3. La devolución de Acosta para que le vaya corriendo Florito por la izquierda. Se acomoda Florito para el centro. Ahí está el centro. Saca Salvajiot. La busca Rodrigo Ford. La vuelve a meter. Cualguero al arco. Dan Salvajiot. El disparo. Era gol me parece de Daniel Cualguero. Le quedó la pelota ahí en el punto penal. Remató sin dudar. Dio en Salvajiot. Evitó quizás lo que era el gol de central. Va saliendo Huracán ahora. Regala la pelota. Vanega. Se está adoneando del partido por ahora. Aparece central. Con la posición del balón. Y las llegadas. Saliendo Rivoira. La va dejando para que juegue Acosta. Bien la deja para Rivoira. El centro de Rivoira va abajo. Saca de cabeza a Mendoza. El balón le va quedando a Juan Cruz Paya. Y un hombre tenido de central. Igualmente se sigue el juego. El balón va a la izquierda para que vaya corriendo. Mendoza se viene el número 3. Mendoza con la pelota. Con la marca de Constante. Que va al piso. Corta. Bien. Con categoría. Va saliendo ahora el número 6. Gana el balón. Ahora detiene el juego. El juez. Por el hombre de central. Que marcamos hoy. Que estaba tendido en el campo de juego. 41 minutos. De la primera parte. Acosta es el hombre en cuestión. Ahí le van. A poner aerosol. El analgésico. Acosta ahí parece recuperado. Está todo ok. Saldrá central desde el fondo. Va a salir a Constante desde el fondo. Jugándose adelante para Bruno Blanche. Se viene Bruno. Filtraba el pase. Lo buscaba Buñón. Cierra ahora Mendoza. La media vuelta de Mendoza. Jugándose adelante con su compañero. Corta Germán Acevedo. Bruno Blanche con el balón. Intentaba pasar entre tres hombres. La va bajando bien Valenzuela. A esa pelota. Sigue Valenzuela. Espera. Receptor. Avanza Valenzuela. Pisa la pelota. Un lujo. Acaba de tirar el número 7. La intentaba jugar con Juan Cruz Palle. Pierde el balón. Lo va quedando Rodrigo Buñón. El pase era para Coagliaro. Le quedó Acosta. Se viene central. Rodrigo Ford con la pelota. La deja para Coagliaro. Coagliaro hacia el medio. Lo buscaba Buñón. Cierra Constante ahora. Sale desde el fondo Mendoza. El balón es de central. No puede salir Huracán. Le va a quedar el balón a Salvagiot. La marca es de Daniel Coagliaro. Sigue Salvagiot. Se va hasta el fondo de la cancha. El pelotazo se va a perder por el costado. Será lateral para central. Rápidamente lo va poniendo en juego Bruno Blanche. Aguanta la pelota Rodrigo Ford con la marca de Constante. Sale bien Rodrigo. El centro de Rodrigo. La buscaba. A esa pelota Coagliaro cierra bien Colín. Cuando metía al centro Ford. La buscaba. Maximiliano bien Colín ahí. En el área. En las puertas del área chica. Sale Bruno Blanche de manos otra vez. Jugando con Rodrigo Ford. Lo tumban ahí. El juez dice que no hay falta. Me parece que lo agarraba. Del cuerpo. El hombre de Huracán. Jugando Valdés. La va dejando para que domine Constante. Constante jugando por bajo otra vez. Para que aguante esa pelota. Costa y falta. De Vanega. Tiro libre para central. Que la ponía en juego rápidamente. Cuando jugaba rápido. El juez dice. Que tiene que jugar desde ese sector. A ver. Veremos quién le pega esa pelota. 44 minutos. Veremos cuánto más se va a jugar. Le va atrás de esa pelota. Rodrigo Puñón se viene al centro. El arquero que la va mirando. La domina. Las manos de Fernández. Que rápidamente la va poniendo en juego. Va saliendo con Bianco Limp. Bianco Limp con la pelota. Ahora sale bien en la marca de la presión de Acosta. Sigue Bianco Limp. La va dejando para Damián Ford. Ponía bien el cuerpo. Ahora lo ponen a correr a Damián. Le va a cerrar y le va a ganar bien a Agustín Reboira. No quiere problemas el número 10. La manda al lateral. La rechazó cerquita ahí. Damián Ford jugando de manos. La va dejando para que aguante esa pelota. Vanega. Vanega otra vez para Ford. Se viene Ford. Aguanta el número 9. La peleaba a esa pelota. Valdés. Sale Valdés desde el fondo. Rebota en el hombre del central. Igualmente le va quedando a Reboira. Pierden con Valenzuela. Valenzuela le está haciendo un lío tremendo por aquel sector. Avanza el número 7. El centro de Valenzuela. La embolsa Dubar Muñón. Cuando el juez da por terminada la primera parte. 1 a 1 está el partido por el momento. Vamos a la pausa. Y ya volvemos. La Reina Deportes. Donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Rebo, Converse, Pony, Kappa, Lecox Sporty, Penalty, Diadora, New Classic, John Fuss. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra. Centro Comercial Ficom. Osoen. Mutual Belgrano. Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978. Teléfono 034-05. 424-39. San Javier, Santa Fe. Bien amigos. Luego de la pausa. Retornamos aquí a la cancha del Club Atlético Huracán. Para vivir el segundo tiempo. De este clásico sanjavirino. 1 a 1 está el partido por el momento. Valenzuela abrió el marcador. Allá por los 4 minutos. En el arranque del partido. Luego empató a los 22 minutos. Rodrigo Ford. Un zapatazo del número 11 de Central. El partido está empatado en 1. Va a mover desde la mitad de la cancha Huracán. Ingresó Ferreira por lo que vemos. El cambio en Huracán. Extraño que no haya estado Ferreira desde el arranque. Veremos después quién se retiró. Se retiró Damián Ford me parece. Aquí lo están confirmando. Va a dar la orden el juez. Arrancó el segundo tiempo. Está viviendo el clásico sanjavirino por la pantalla de Gigacom. La nueva televisión en el canal que más sabe de deportes. Va con la primera pelota Huracán. La regala para que domine Central ahora. Va jugando Riboy. La tensión que va desprendiéndose Rodrigo Ford. La pelota es para él. Estaba adelantado el número 11. Será tiro libre para Huracán desde el fondo. En el arranque del complemento. La deja Salva Giotte en el fondo para que vaya saliendo bien Colín. Aguanta la pelota Paulón ahora. Se le muestra Valenzuela. El balón da Enriboira. Es lateral para Huracán. Maximiliano buscando receptor. Va jugando de manos hacia adelante para Ferreira. Que aguanta bien. La deja para Valenzuela que se manda. Valenzuela largo. Da en constante. La viene a buscar Paulón. Se la va llevando con la cabeza. Cierra Florito. La deja ahí muerta. El rechazo. Florito. Riboyera que la buscaba. Se pelea ahí ese balón. Atención. Ahí un hombre parece golpeado. Es Paulón. Ahí no. Y se recuperó. Igualmente cobró. Falta el juez. Será salida de central. Se retiró también Ford. Ingresó Ferreira con la 16. Sacaron al número 9. Atención que Rodrigo Buñón va filtrando el pase para Coagliaro. Cierra bien constante. La viene a buscar ahora a esa pelota. Florito la deja para Riboyera. Riboyera jugando con Buñón. Mete el taco. Bien. La habilitación por la izquierda. La buscaba Coagliaro. La viene a buscar ahora también a esa pelota. Costa que remata el arco. El clavesaño. El balón dio en el caño superior del arquero. Se salva. La cansa patazo de número 7. Acosta en central. Casi pone al equipo de la costa arriba en el marcador. Se salva. La cansa patazo de Acosta. De buen partido. Está el momento criterioso para jugar. Siempre a un compañero. Nunca reventando la pelota. Va saliendo de manos Nicolás Nini. Le cometieron falta a Ferreira. Tiro libre para Huracán. Juan Cruz Palle jugará. El número 10 y la pelota. Se viene el centro de Nini. Atención que la van a buscar. El hombre de Huracán era Valenzuela. La pelota es de Paulón. Se viene por la derecha. La marca es de Riboyera y de Buñón. Intentaba filtrar el pase. Corta Riboyera. Aguanta la pelota. La deja ahí con la punta del botín para que domine Buñón. Ahora para Germán Acevedo. La buscaba Cuagliaro. Se anticipó bien constante desde el fondo. Valenzuela y el balón. Mete el pase hacia el medio. Se despreve Ferreira. El arquero que sale. Cuando el Jueliña marca posición adelantada. Me parece. No lo vemos desde nuestro sector. Sale Valdez. La va dejando para que domine Florito. Jugando hacia adelante para que aguante la pelota. Cuagliaro la marca de Maxi Villano. Bien, Colín. Se viene Daniel por la izquierda. Atención que intenta desbordar. Se viene Daniel. Gana. Viene esa pelota. Maximiliano. Cuagliaro que la buscaba. Entró fuerte. A ver qué cobra el juez. No cobró nada. Lateral me parece. De manos. No pasó nada. Dice el árbitro del encuentro. Va jugando Riboyera. La juega bien para Valenzuela que está en el borde del área. La mete al medio. La buscaba a esa pelota. Forge Hermana Acevedo al arco. Ahí está Rodrigo. La media vuelta. ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Central. Rodrigo Ford. El número 11. Cuando remató Germana Acevedo. No sabemos si fue un pase o un remate. La pelota. La cuestión que le quedó a Rodrigo Ford. La media vuelta. Un zapatazo. Sin dudar. Casi al medio del arco. El remate. Gana Central ahora. Central 2. Huracán 1. Rodrigo Ford. Por segunda vez. Es el autor del gol. En 4 minutos. Del complemento. Amonestado Germana Acevedo. Se discute mucho esa jugada. Ferreira está ahí también hablando con el árbitro. Roja. Exactamente. Estábamos por marcar eso. Era la segunda amarilla de Constante en Central. Sacó la amarilla. Luego se acordó el árbitro. Que era la segunda. Ahora sí lo expulsó al número 6. De Central. Con 10 jugadores se queda la visita. Que está ganando. 2 a 1 el partido. Lo dio vuelta a Central. En 4 minutos. Convirtió Rodrigo Ford. Golazo. Constante que vuelve. A ver. A qué vuelve Constante. Veremos. El árbitro también amonestó Germana Acevedo. En Central. Nicolás Nini es el hombre. Dolorido ahí. Ahora sí. Lo saca Daniel. A Constante. Tiro libre para Huracán. Atención peligrosísimo. Esta en el borde del área tendrá la oportunidad. De empatar el partido. Quizás con esta pelota parada. Veremos. Le va a pegar Juan Cruz Palle. De buena pegada. El 10. Rodrigo Muñoz ahí. Que ahora sí se retira. Dubar Muñoz acomodando la barrera. 1, 2, 3, 4 hombres en el vallado. Atención con esta en el vértice del área. La pelota parada es para Huracán. Se vendrá Juan Cruz Palle. Y el zapatazo. Atención. Se viene Palle. Abalarco. Por arriba el disparo. Se fue. Será saque de meta para Central. Dubar Muñoz acomodó la pelota. Le va pegando a ese balón Valdés. Fuerte derechazo para que la domine Biancolín. Que la vaya matando con el pecho. Va jugando por la mitad de la cancha. Biancolín. La devolución de Valenzuela era muy larga. Lo buscaban a Paulón. Se perrió por el lateral. Lo va a hacer de Florito. Ahora sin apuro el número 3. 7 minutos del segundo tiempo. Sale Florito. Jugando hacia adelante. Aguanta esa pelota. Rodrigo Ford. Autor de los dos goles de Central. Sigue Valenzuela. La media vuelta. Rodeo. Filtra el pase por la derecha. Para que vaya corriendo Paulón. Sierra Germán Acevedo. La manda al tiro de esquina. Dice en línea. Tiro de esquina para Huracán. Que busca empatar el partido. Ahora veremos si puede. Mediante este tiro de esquina desde el sector derecho. Lo va a hacer efectivo Paulón. Lucas y el centro. El cabezazo de Valenzuela. Para que domine Dubar Buñón. Sin problemas. Una masita para el arquero. Saldrá Central desde el fondo. Va saliendo Dubar Buñón. Lo pone a correr a Rodrigo Ford. Tiene que cerrar Biancolín de cabeza. La va mandando al lateral. Es saque de manos para Central. lateral ofensivo. Que tendrá a su disposición. El visitante esta tarde. Juega arriba. A ver veremos con quién. Filtra bien el pase. De manos para Acosta. Cierran en el fondo. Sala Huracán. Jugando con Mendoza. Pelota dominada para el número 3. Jugando Mendoza. Se anticipa bien Bruno Blanche. Avanza el número 4. Se viene por la derecha. Se acomoda para meter el centro. El centro va abajo. La busca Rodrigo Ford. Atención en la media luna. Rechazan en el fondo. El balón le va a quedar a Rodrigo Buñón. Ahora la marca es de Juan Cruz Palles. Pisa la pelota. La media vuelta. Sale bien de la marca de dos hombres. Sigue Rodrigo Buñón. La va dejando para que aguante la pelota. Rivoira viene en la mitad de la cancha. La deja para Florito. Se manda en el ataque por la izquierda. Va al piso. Vanega. Gana Vanega. Fuerte entre los Rodrigo Buñón. La manda al lateral. Será de manos para Biancolín. Biancolín hacia adelante. Corta Rivoira. Se pelea por esa pelota. El juez dice que hay falta. Contra el hombre de central. Me parece que se viene un cambio. En central está exactamente. Se viene José López. Con la número 14. Se retira Costa. De buen partido. Un remate en el travesaño. Aparte después. Criterioso para jugar. Siempre por bajo. Nunca reventando la pelota. Siempre un compañero. Buen partido del número 7. La verdad que me gustó mucho como jugó el número 7. Ingresó José López. En central. Recordemos que está con 10 hombres. En centro de Reboira. Sale Fernández. Domina la pelota. Y va a salir el hombre de Huracán. El cambio es obviamente para su plantada constante. En el fondo la falta. La ausencia del número 6. Tiene que sacar un hombre de la mitad de la cancha. La rechazaba José López. Le va quedando la pelota ahora a Rodrigo Ford. Le comete en falta. Dice el juez. Tiro libre para central. En 10 minutos 20 segundos. Del segundo tiempo. Juega Florito. La va dejando para Caguante. Riboira. Riboira ahí al centro. Para que vaya a desprenderse Coagliaro. Tresión en el borde del área. Mete el freno. La pausa ahora. Va buscando compañero cercano. Otra vez jugando para Riboira. La marca es de Paulón. Riboira dejándola para Coagliaro. La media vuelta. Mete la pausa. Veremos qué va a hacer. Sigue Daniel. Busca pases. Filtra el pase hacia el medio. La media vuelta es de Rodrigo Muñoz. En el centro. Atención. Está Bruno Blanche. Le cerró bien Nicolás Nini. Cerró bien. Puso el cuerpo. Y el pie cuando remataba Bruno Blanche. Peligroso. Número 4. Lleno el ataque. Le anularon un gol. Y ahora tuvo esta posibilidad. José López entró fuerte ahí. Sigue el balón estando en poder de Huracán. Sigue. Ahora Ferraira abriendo el juego hacia la derecha. Va a cerrar a esa pelota Riboira. Atención que le roba el balón. Paulón. Increíblemente le roba la pelota a Riboira. El balón está en poder de Huracán. Sigue con la pelota. Ahora Vanega. La media vuelta. La marca es de Florito. La presión del número 3. Paulón que la peleaba Riboira ahora. Que la manda al lateral. Será de manos para Huracán. Paulón hará efectivo. El saque de manos. Se muestra Valenzuela con la marca de Florito. Decide jugar para que se venga al centro de Ferreira. Ferreira que la buscaba. El número 15. Nuracán. Ingresó. Ya vamos a ver quién es. Va buscando esa pelota. Juan Cruz Palle regala el balón. Se viene con la pelota ahora. Rodrigo Forza le viene la marca de dos hombres. Aguanta Forza. Se viene hacia el medio. Corta bien Colín. Cuando avanzaba. El número 11. El autor de los dos goles. El número 15. Golocito. Mario Golocito ingresó. Aquí al partido. Juan Cruz Palle. La pausa. La media vuelta. Pelotazo hacia adelante. La buscaba Paulón. El olón pica. Y se va. No dio ningún nombre de central. Se da de manos para el equipo visitante. Jugando Florito. La va dejando para Germán Acevedo. La marca es de Mario Golocito. Sigue Florito. El pelotazo hacia adelante. La rechaza constante. La manda al lateral. Lateral para central. Dos a uno está el partido. Pablo Pérez también preparándose ahí. Germán Acevedo. Con la pelota la va dejando para que domine Reboira. Por el sector izquierdo sigue Reboira. Pisaba la pelota. Lo esperó Daniel Cuagallaro que pase. El pase fue largo. Aguanta el balón. Biancolín la manda al lateral. Se le terminó la cancha antes, dice el juez. Será tiro de esquina para central. Que busca el tercer gol. Busca agrandar la diferencia en el marcador. Tiro de esquina desde el sector izquierdo. Le va a pegar esa pelota Reboira. Acomodando nuevamente el balón. Ahora sí. Se vendrá al centro de Reboira. Reboira va corto. Quedó el centro para que gane Paulón. En el primer palo. La va dejando para que aguante Valenzuela. Valenzuela y la pelota. La marca de dos hombres de central. Sigue Valenzuela. Metió el enganche. Pierde el balón. Le va quedando la pelota ahora a Mario Gorosito. La vuelve a jugar hacia atrás. A ver. Va a evitar el córner. Maximiliano Biancolín. La pelota dio en un hombre de central. Será saque de meta para Huracán. Que pierde el partido. Por el momento dos a uno. En catorce minutos del segundo tiempo. Cuando se viene un cambio en central. A la cancha con la número quince. Pablo Pérez. Se retira Reboira. El cambio en central. Recordamos que está con diez jugadores. Sale Huracán ahora dominando Juan Cruz Palles por la mitad de la cancha. Ya está en terreno antagonista. Se viene Juan Cruz. Jugando por bajo para que se venga. Ahí está. Paulón con la pelota en el área. No la pudo dominar en la primera instancia. Ahora la busca nuevamente. Le gana Valdez. Bien en el fondo. Sale Valdez. Regala la pelota. Le va a quedar a Valenzuela por la derecha. Se vendrá al centro de Valenzuela. Veremos qué hará. Valenzuela jugando hacia el medio. Juan Cruz Palles. La media vuelta. La deja para Ferreira. El siempre peligroso. El número nueve. Esta vez con la camisa dieciséis. Remata Ferreira. El remate fue largo. Alto. Será salida para central. No hay balones. Ahora sí. José López. Ahora con el balón. Acomodará Dubar Buñón. Y saldrá central. En quince minutos. Ya casi dieciséis. De la segunda parte. Pelotazo largo de José López. Para que la mate con el pecho. Paulón le gana bien la espalda. Coagliaro. Se viene Daniel. Daniel y la pelota se viene por el sector izquierdo. Daniel individual. Está muy solo el número ocho. La marca también lo tiene un poquitito más atrás. A Biancolín. La marca de Paulón. Y Biancolín se le terminó el campo de juego. Será tiro de esquina. Me parece que marcó el juez. A ver. Veremos. Exactamente. Tiro de esquina para central. Mientras Daniel Coagliaro se acomoda el botín derecho. Se vendrá el centro. No. Jugando cortito Rodrigo Ford. Ahora otra vez la evolución de Daniel Coagliaro. Se viene el centro de Rodrigo. Atención. Por el segundo palo viene Valés. No. Le pudo. No le quedó la pelota para rebatar. Ni tampoco para dominarla. Picó. Y se fue. Será salida. Desde el arco para Huracán. Jugando bien Colín. La deja para que salga constante. Levanta la cabeza. Busca receptor. La marca ahí cerquita de Rodrigo Puñón. Pelotazo largo. Ya adelante para que la busque Nicolás Nini. Cierra en el fondo Bruno Blanche. Saca Valdez ahora. Pelotazo hacia adelante para que de cabeza la deje Rodrigo Ford. Rodrigo Puñón. Ya está viendo el pase cuando cortaba Pablo Pérez. El árbitro cobra falta contra el número 9. Será tiro libre para central. Ahora rápidamente la pone en juego. Va subiendo Florito. Se viene Florito con la pelota. La marca es de Paulón. La deja un poquitito más atrás para Germán Acevedo. La filtra hacia el medio para la media vuelta de Rodrigo Ford. En las puertas del área. La busca Pablo Pérez. Intenta rematar. Y ahí está Pablo Pérez. Pablo Pérez. Da en el hombre de Huracán. Da. En Biancolín. Cuando remataba Pablo Pérez. Ahora el juez. Vio falta en ataque. Buena jugada ahí. Se sacó un hombre de encima. Pablo Pérez. Remató en el hombre de Huracán. Diga que le dio en el hombre de Huracán para los intereses del dueño de casa. Se viene Daniel Coagliaro ahora. Daniel con la pelota. Mete el freno y el enganche. La marca es de Biancolín. Apoyándose un poquitito más atrás con Germán Acevedo. Intentaba jugar hacia el medio para Rodrigo Buñón. Le va quedando esa pelota. Rodrigo Ford peleaba el balón. Sale Mendoza ahora. Ferreira buscando pase cercano. La deja para Bruno Blanche que sin mediar palabra mete el zapatazo hacia adelante. Para que domine Fernández. Y rápidamente saca desde el fondo Huracán. Saliendo Mendoza. La va dejando para que aguante la pelota. Juan Cruz Pache la mete de vuelta. Juega bien para Constante. Pierde Constante. Rodrigo Buñón que va a buscar ese balón. Le va a quedar a Biancolín. Que se apoya con su hurquero. Sale Huracán desde el fondo. 19 minutos de la segunda parte. Sigue Biancolín ahora. La busca Valenzuela. Traba Daniel Coagliaro. Acusa un golpe. Valenzuela. Siga, siga. Dijo el juez. Metía el pase hacia el medio. Las manos de Fernández. Ahora el juez detiene el partido momentáneamente. 19 minutos. Bueno, lo detuvo para nada porque ya está recuperado el hombre de Huracán. Valenzuela. Solo fue un golpe. Salvajión. La va dejando para bien Colín. La viene a buscar Paulón ahora. Se viene por la derecha. Número 8. Lucas y el juego hacia el medio. Valenzuela con la pelota. La filtra para Ferreira. Cortaba bien. Cortó el juego. A esa pelota José López porque quedaba Ferreira solito por la izquierda. Coagliaro la va metiendo hacia el medio. No había nadie. Fernández va a dominar el balón sin problemas. Va saliendo Huracán desde el fondo. Jugando con Mendoza. Mendoza descargando con Juan Cruz Palle. Pierde la pelota Germán Acevedo. Que la buscaba. El balón le va quedando a Constante. Ahora Mendoza. La viene a buscar Valenzuela. La media vuelta. Ya enfrenta la cancha. Avanza Valenzuela en tres cuartos de campo. Buscaba Ferreira. La corre Nicolás Nini. Va a cerrar Valdés. Que la deja salir. Se la saque de meta para Central. ¡Valenzuela! ¡Valenzuela! Derechazo de José López. La pelota que recorre casi toda la cancha. Resta desde el fondo. Ahí Nuracán Ferreira que la busca. Valdés que también sacaba de cabeza. La viene a buscar a esa pelota. Juan Cruz Palle. Dice que hay falta del número 10. Será tiro libre para Central. Que sin apuro saldrá desde el fondo. En manos de José López. Sale José López jugando por bajo para que domine esa pelota. Rodrigo Ford la va dejando para Pablo Pérez. Pablo Pérez y la pelota. Bruno Blanche que mete el pase hacia adelante. Corta a ese balón Mendoza. Le va quedando a Constante. La juega para Juan Cruz Palle en la mitad de la cancha. Aguanta la pelota número 10. Se viene Juan Cruz. La marca era ahí apretado un poquitito. José López. Se viene Juan Cruz Palle. Mete la pausa. Retrocede un poquito ahora. La va dejando para que domine Biancolín. Viene en la mitad del campo. Se viene Maximiliano. Jugando para Ferreira. Que aguanta bien. Pone el cuerpo. La devolución otra vez para Biancolín. Biancolín abriendo el juego para Paulón. Se viene Paulón por la derecha. Atención. A ver si llega esa pelota. Palle garra exigido. Se viene el centro. Dice en línea que la pelota se fue antes. Será saque de beta para Central. José López. El zapatazo la va rechazando constante en la mitad de la cancha. La buscaba Pablo Pérez. Igualmente el balón le va quedando a Mendoza. Se viene en el ataque. Ahora Nicolás Nini la deja cortito para Valenzuela. Valenzuela que buscaba la devolución. El pase fue muy largo. Igualmente se caía en la corrida Nini. Le quedó la pelota a Dubar Muñón. Que ahora saldrá desde el fondo. Pelotazo largo de Dubar. Daniel Coagliaro que la viene a buscar. Se muestra cerquita para jugar Florito. Sigue Daniel. La marca de Biancolín. Maximiliano. Con la marca pegajosa da en Daniel. En última instancia me parece. Cuando rechazaba Biancolín. Me parece que era para Huracán. El árbitro lo dio para Central. Juega Florito. Ahora se desprende bien. Coagliaro rechaza Biancolín. Nuevamente al saque de manos. Para la visita. Que está ganando el partido. 2 a 1 por el momento. 22 minutos. Del segundo tiempo. 2 a 1 está el partido a favor de Central. Rodrigo Ford. En dos ocasiones. Ahí se viene el autor del gol. Seguirá Ford. Intentaba desbordar por el sector izquierdo. Cuando lo tumban. Le comete falta. Amonestado. Salvajón. Capitán del equipo. Lo tuvo que cortar. Ahí a Rodrigo Ford. Cuando se venía desbordando. Por la izquierda. Tiro libre para Central. Que busca el tercer gol en esta tarde. Atención. Atención. Le va a pegar esta pelota. Rodrigo Muñoz. Tres hombres en la barrera. Fernández. Acomodando la misma. Se vendrá Central. Atención con esta. Atención. Rodrigo Muñoz. Y el centro. Lo van arco. La pelota. Bajó bruscamente. Pero ya había salido del campo de juego. Fue peligroso. Si bajaba antes ese balón. Buena. Buen tiro libre. De Central. Rodrigo Muñoz. Tiene impactando a esa pelota. Ahora. Para quién es el balón. Veremos. Tiro de esquina será para Central. Increíblemente. Regaló la pelota huracana. Y en la salida. Rodrigo Ford. Impactará. A ese balón. Desde el sector derecho. Caerá esa pelota. Acomodando. Ahí en el córner. Se viene el centro de atención de Rodrigo Ford. Se va abriendo. La viene a buscar Daniel Coagliaro. El cabezazo de Daniel. Desviado. Saque de meta para Huracán. Que rápidamente va saliendo con constante. Pelotazo largo hacia adelante. Para que la baje bien Valenzuela. Otro que ha tenido un buen partido. Valenzuela. Pelotazo largo para Mario Grosito. Cierra Valdez en el fondo. La manda lateral. Lateral para Huracán. Lo hará efectivo Paulón. Cuando le llegue el balón. Ahora sí. 25 minutos. Del segundo tiempo. Domina Maximiliano Biancolín. La va dejando en el medio. Para que aguante la pelota constante. Rodeo de constante. Con la marca de Coagliaro. Filtra el pase para Paulón. Solito y solo para echar el centro. Se viene el centro de Paulón. Va Dubar. Descuelga bien el centro Dubar Buñón. Cortó lo que era una jugada peligrosa. Huracán. El balón nuevamente está en poder del equipo. El dueño de casa. Se viene Juan Cruz Pache. Le roba la pelota a Pablo Pérez. Pablo Pérez rechazando en el fondo. Le va quedando nuevamente a Mendoza. Se viene Huracán. Busca empatar el partido. Mendoza y el centro. Lo saca como puede Florito. La viene a buscar Daniel Coagliaro. Retrocede corriendo a más no poder. Paulón. Recordamos con 10 jugadores. Está central en esta tarde. Expulsado constante. En el arranque del segundo tiempo. Daniel Coagliaro haciendo el saque de manos. Jugando para que aguante esa pelota. Rodrigo Ford. Sin falta dice el juez. Sigue Rodrigo. Se le terminó la cancha. Será de manos para Huracán. Germán Acevedo y la devolución. Saca a esa pelota. Va bien Colín. La buscaba Mario Gurosito. Valdez rechazando desde el fondo. La viene a correr Coagliaro. Cierra a esa pelota. Salvajiona. Atención que la busca Rodrigo Ford. El balón le va quedando a Mendoza ahora. Sale Mendoza jugando por abajo para Valenzuela. Valenzuela y el balón va cortando. Paulón por la derecha. A ver, veremos si lo habilita. Sigue Valenzuela. El pase quedó corto. Se anticipó bien Florito. Igualmente desde el fondo. Mete la pausa ahora Florito. Rebota el balón de Valenzuela. Le va quedando Daniel Coagliaro. Jugando otra vez con Florito. Corta. Constante. La va dominando Valenzuela. Filtra el pase para Lucas Paulón. Se viene Paulón. Va al piso a Florito. Le va quedando a Valenzuela. Valenzuela y el pase para Gurosito. Que está un poquitito más atrás. El pase fue muy largo. Será salida para Central. Pelotazo de Dubar Muñón. Que recorrió casi toda la cancha. El balón ahora se perdió por el lateral. Será saque de manos para Central. Lateral ofensivo. El reloj que no perdona. 27 minutos ya. De la segunda parte. 27 minutos del complemento. Va dejándola la devolución Rodrigo Ford. Lo mató a Buñón. Va saliendo constante ahora rápidamente. De manos. La rebota bien. Mario Gorosito la va dejando para Valenzuela. Que domine la pelota. Va llegando a la mitad de la cancha. Valenzuela y el pelotazo hacia adelante. La va bajando bien. Y con las ninidas. Bajó también. Pero era con la mano. Dice el juez. Será tiro libre para Central. Que va a salir desde el fondo. En 28 minutos. De la segunda parte. José López impactará a esa pelota. Sale José López. Lo va buscando a su compañero. Cierra ahora en el fondo. Salvajeot. La va dejando para que domine Mendoza. Dominando el número 3. La va dejando cortito para Valenzuela. La marca es de Pablo Pérez. Sigue Valenzuela. El pase corto es para Nicolás Dini. Se viene Huracán. Busca empatar el partido. Cierra bien Pablo Pérez. Dando una mano. Volviendo ahí. Retrocediendo en el fondo. El balón igualmente está en poder de Huracán. Mendoza la va buscando. A esa pelota Valenzuela. Habilidoso número 7. Ahora sí lo pueden parar. Cuando el juez cobra. Infracción. O lateral. Lateral cobro. Lateral. Que ya lo van haciendo efectivo. La pelota. Le va quedando a Mendoza. La va dejando para Ferreira. Se viene el malevo. Le roban el balón ahora. Hay dos pelotas en la cancha. Sale Bruno Blanche. El pelotazo hacia adelante. Para que corra Rodrigo Ford. Tiene que cerrar en el fondo. Salvajeot. Atención que le roba la pelota Ford. Mete la pausa. Espera que suba algún compañero. La deja para Puñón. La marca de constante. Avanza Rodrigo. La descarga para Germán Acevedo. Ahí está Daniel Cuagliaro. En las puertas del área. Cuando la buscaba. Desperdicio central. Este ataque que tenía. Sale Juan Cruz Pache ahora. La va dejando para que domine Maximiliano. Bien Colín. Sin marca. Solito. El número 4. Sigue Maximiliano. La marca ahí de cerquita. De Germán Acevedo. La frita para Paulón. Aguanta la pelota. De espaldas al arco. Ahora sí la media vuelta. Mete el centro hacia el medio. Saca José López. Le va quedando Cuagliaro. Otra vez al número 7. Valenzuela. Que remataba. Amonestado. Valenzuela me parece. En Huracán. Es así Valenzuela. Amonestado. El segundo Amonestado. En el dueño de casa. Recordamos. Salvagioti Valenzuela. Los hombres con tarjeta amarilla. En el encuentro. 30 minutos. De la segunda parte. 2 a 1. Está ganando Central. Huracán ahora sí es un poquito más dueño de la pelota. Y en las jugadas también. Nuevamente el lateral. Maximiliano Biancolín lo hará efectivo. jugando hacia adelante para que aguante la pelota constante. Deja hacia el medio para Salvagiot. La marca es de Daniel Cuagliaro. Viene el rodeo de Salvagiot. Mete el paso hacia adelante para que corra Lucas Paulón. Se viene Paulón. Se lo va llevando. Mete el centro. Cuando. No para mí no era mano. Se la lleva bien con el pecho. Como le marca Paulón. Pero bueno. En línea. De este sector creo que marcó eso. Será salida para Central. Pelotazo. De José López. Atención que le puede quedar a Daniel Cuagliaro. Tiene que cerrar. Biancolín cierra bien. Pone la cabeza para restar ahí. El honor. Rodrigo Muñoz la viene a buscar. Biancolín igualmente. Se levanta rápidamente. Y recupera el balón. La hace rebotar. En Muñoz. Será de manos para Huracán. Lo va a hacer efectivo. Biancolín. La va dejando para que domine Valenzuela. Amanza el número 7. Muy tirado atrás. El número 7. Valenzuela. Paulón. Aguanta la pelota. Atención que va cortando. Mario Gorosito. El pase es para Nicolás Nini. Se viene por la derecha. Nini. Atención que intenta desbordar. Con la marca de Florito. Que cobró el juez. Tiro de esquina. Me parece. No. Saque de meta. Para Central. Florito ahí dolorido. Dubarri va a buscar a la pelota. Pero lo vio atendido en el campo de juego. Y ahí está. Asistiéndolo. 32 minutos. Del segundo tiempo. 2 a 1. Está ganando. Central. Tendrá la salida ahora. El equipo de la costa. Florito ya ahora parece recuperado. Y va a salir José López en el fondo. Pelotazo de José López. Para que domine Salvajiot. De cabeza la rechazaba. Le va quedando ahora a Pablo Pérez. La viene a buscar Daniel Coagliaro. Aguanta el balón. Rodrigo Ford. La media vuelta. Intentaba filtrar el pase. Igualmente el rebote. Casi le favorece a él. Y se la llevaba. La pelota es de Bruno Blanche. Deja un hombre en el camino. Se viene Bruno. Bruno al arco. Disparo largo. Alto. Pero igualmente fue buena la idea del número 4. Se la saque de meta para Huracán. Que rápidamente le va a poner en el juego Fernández. Bien Colín. Se le muestra a Paulón cerquita. Sigue bien Colín. Jugando hacia adelante para Mario Corosito. Rebota la pelota. Le va quedando Valenzuela. Valenzuela. Va saliendo Florito. Rechazaban en el fondo en Huracán. Sigue Florito. La va dejando para Valdez. Que ahora se iba sacando con un deslechazo hacia adelante. La va buscando Rodrigo Buñón. Domina ahora Pablo Pérez. No se anticipa bien Mendoza. A más el número 3. El pase de Mendoza. Lo buscaban a Juan Cruz Palle. Saca Bruno Blanche. En la mitad de la cancha. Va jugando ahora Pablo Pérez. Pablo Pérez y la pelota. Regala el balón. Otra vez. Le va quedando a Paulón. Ahora Valenzuela. Atención que la va cortando Mario Corosito. El pase de Paulón. Para que le quede a Florito. Regala la pelota central. Valenzuela. Y el balón. Atención. Tiene para ir hacia el medio. La pisa la pelota. Valenzuela. La marca es de Florito. Va al piso. Florito no se la puede sacar. Valenzuela lo va dejando para constante otra vez. Para que vaya subiendo Biancolín. Viene en el autopase. Biancolín por la derecha. Atención que va desbordando. Sigue bien Biancolín. El centro de Biancolín va pasado. La va matando Ferreira con el pecho. Intenta arrebatar y está de pique. Saca ahora José López. La viene a buscar Nicolás Dini. Un puñetazo de Dubar Buñón. Juan Cruz Palle que la buscaba. Rodrigo Buñón que la manda al lateral. Se salva central. Era buena esta. La buscaba a esa pelota. Ferreira rechaza a José López en el fondo. El balón es Duracán. Lo mete en un arco a central. Busca empatar el partido del centro de Salvajión. La embolsa como los antiguos Dubar Buñón. Y va a respirar en el fondo central. El pelotazo de Dubar es para que la deje salir Mendoza. Y sea lateral en el fondo. La deja para Salvajión. Que cobró el juez. Mal sacado. Seguramente eso cobró. Es de central a esta pelota. Se muestra Rodrigo Buñón. La pelota. El balón es para él. La marca es de Valenzuela. El centro de Rodrigo. Va buscando Coagliaro. Intenta el cabezazo. Una masita para Fernández. Que rápidamente va buscando receptor. Va saliendo Fernández. La va buscando Mario Gorosito ahora. Atención que puede ganar Mario. Sierra, Carbana, Cebedo. Y la va rechazando ahora. La mete hacia adelante. El pelotazo para nadie. Para Fernández otra vez. Y vuelta a empezar para Huracán. El balón a la mitad de la cancha para que domine. Paulón la baja muy bien. Pase corto para que juegue constante. La deja pasar bien Mario Gorosito. Se viene Huracán con esta tensión. Va subiendo Biancolín por la derecha. Maximiliano se manda en el área. Y está al centro, al medio. Ahí está Ferreira. ¡Gol! 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 Ferreira en una acomodada, en un remate. Se me fue la cámara con constante, pero el autor del gol, Ferreira, como la acomodó, aguantó bien la pelota y remató, como le dije siempre, peligroso. Ferreira pone el empate en 37 minutos del segundo tiempo. Central con 10 jugadores. Desbordó bien esa pelota, Biancolín se fue por la derecha. Ferreira, pisó el área, metió el centro hacia atrás, como manda el manual, Ferreira viene en la pausa, en el primer enganche, luego remató, la mandó a guardar a las mallas, empató Huracán, Huracán 2, Central 2, Ferreira, el autor del gol. ¡Gol! ¡Gol! Moverá desde la mitad de la cancha central para que se reanude el juego. Godoy ingresó en Huracán. Golazo de Ferreira, como aguantó esa pelota y después como definió excelente el gol de número 9 esta tarde con la 16. Ferreira, era un desperdicio no tenerlo en el partido, no entendemos quizás por qué no fue de arranque, quizás alguna molestia, no sabemos. Mueve desde la mitad del campo, Rodrigo Puñón. 2 a 2 está el partido. Ferreira, facturó, Florito que buscaba a su compañero, el balón es de Huracán, ahora logra efectivo, bien Colín. Maximiliano jugando hacia adelante, corta a Florito, la pelota le va a quedar a Paulón, sigue Lucas, evita el saque lateral, la vuelve a meter hacia el medio José López, resta desde el fondo. La pelota va quedando ahí para Florito, Florito jugando de cabeza para que Rodrigo Puñón aguante, Florito otra vez hacia adelante. Biancolín en la pelota, juega Salvagiot ahora, Biancolín el zapatazo, 38 minutos de la segunda parte, acaba de empatar Huracán, regala el balón Rodrigo Puñón, atención que se viene Salvagiot, el pase para que se venga Mario Grosito, intentaba filtrar el pase para el malevo Ferreira. Sale Florito ahora, Biancolín, sigue Maximiliano, la va dejando para Salvagiot, Biancolín con la pelota, va al piso Florito, le va a quedar a Germán Acevedo, Germán y el balón. Sale el capitán del equipo, levanta la cabeza, busca receptor, el pase es para que aguante la pelota Rodrigo Ford, se viene Ford, dejó un hombre en el camino, era Godoy, cuando le comete falta el número 17. Será tiro libre para Central, en 39, en la segunda parte. Germán Acevedo que intentaba jugar, el rebote le queda a él, juega hacia el medio para Daniel Coagliaro, otra vez la devolución Germán Coagliaro. Dame de vuelta, busca rematar, sigue Daniel, busca hacerse el espacio, habla el juego ahora hacia la derecha para Bruno Blanche, Bruno y la pelota. Pablo Pérez en el borde del aire, atención con esta central que busca, va al piso, Salvagiot, resta ahora otra vez Nicolás Dini, se viene Bruno Blanche con la marca de tres hombres. Le cometen falta, falta tiro libre y ha amonestado el autor del último gol de Huracán, Ferreira. Ferreira. 40 minutos de la segunda parte, 2 a 2 está el partido, veremos si alguien se lleva a este clásico. Busca Central ahora, con esta pelota parada, le va a pegar al balón Rodrigo Ford. Atención, Rodrigo va al arco, el arquero rebote y está, la buscaba José López en dos tiempos, domina Fernández. Casi se hace un nudo en el fondo, ahí otro nudo de Fernández, quería salir con la mano. Le hizo picar, le hizo botar como en el básquet. Sale, salió Huracán apresurado, el balón es de central, es de manos para Germán Acevedo. En tres cuartos de cancha va buscando, se entra a la hora, la venía a buscar también Rodrigo Ford. La vuelve a rechazar, Huracán en el fondo, es de manos. Germán Acevedo la sede para que lo realice Rodrigo Puñón. Juega Germán, filtra el pase para Coagliaro. Se anticipa ahora la marca de Paulón, la tiene a la pelota. Rodrigo Puñón intenta salir entre dos hombres. La pelota es de central, rápidamente va jugando Rodrigo Puñón. Aguanta el balón ahora Rodrigo Ford, se viene de la punta hacia el medio. Corta Godoy el juego, sale con un pase corto descargando con Biancolín. Avanza Maximiliano, atención con esta. A cuidado con esta, Mario Corosito y el rodeo. Sigue Biancolín, la marca es de Florito. Biancolín y el enganche, le ganó bien ahora Florito. Saldrá desde el fondo, veremos ahora. Pisa la pelota Biancolín y la marca. Protege el balón, hay falta en ataque, dice el juez. Será tiro libre para central. Valdés, que le pegará a esa pelota. Sale Valdés con un pelotazo largo hacia adelante. La va buscando Daniel Coagliaro, también Pablo Pérez. Cierra en el fondo, salva Giot. La pelota le va quedando a Godoy, se viene el número 5. Avanza Godoy, la deja cortito para Biancolín, Biancolín para Paulón. Se viene Lucas, corta Florito en el fondo ahora. Florito y el balón. Pisa la pelota, regala ahora. El esférico la deja para que se presten la pelota. Un rato Godoy, un rato Rodrigo Ford. Poca tenencia por el momento. Germán Acevedo. Sigue Germán, el pase hacia adelante. La busca Coagliaro, intenta desprenderse. Fernández que sale. Embolsa la pelota sin problemas. Rápidamente va saliendo con el mano derecha. La va dejando para que domine Juan Cruz Palle. La marca es de Pablo Pérez y viene Juan Cruz Palle. Va cruzando ya la mitad de la cancha. Está en terreno antagonista. Cuando cortaba Florito, el pase era para Paulón. Sale Florito ahora. Se sale la pelota. Rodrigo Buñón la va dejando para que se venga. Rodrigo Ford, atención que intenta desbordar. Va al piso constante. Le roba el balón. Va saliendo Huracán desde el fondo. En 43 minutos del segundo tiempo. Busca el tercer gol, Valdés. Rodrigo Buñón, jugando por bajo. Intentaba con Coagliaro. Se anticipa bien Godoy. Gana la pelota. La deja para que domine Juan Cruz Palle. Se viene Palle. Abre el juego hacia la derecha. Corta bien. La mata con el pecho Florito. Otra vez el balón es de central. Juega Germán Acevedo. Rodrigo Buñón ahora. La va dejando para que aguante la pelota Pablo Pérez. Apoyándose con su compañero Bruno Blanche. Bruno y el centro hacia adelante. Para nadie. Para que recupere Huracán. Y salga Godoy desde el fondo. Se viene Godoy. Se muestra cerquita Ferreira. Y también cortando Paulón. La pelota es para Ferreira. Viene en el enganche. Remata Ferreira. Rebota en el nombre de central. Le va quedando la pelota a Nicolás Nini. Que se anima al arco. En el travesaño se salva. Central. Era el gol de la victoria. Era el 3 a 2. Se salvó. Creo que metió el manotazo Dubar Buñón. Se le metía esa pelota Nicolás Nini. Un remate. Exactamente. Metió el manotazo Dubar. Será tiro de esquina para Huracán. Se viene el centro de Paulón. Atención Dubar que sale. Se queda a mitad del camino. El cabezazo de Nicolás Nini. Que se iba al arco. Era gol. Porque no había arquero. Fue desviado el cabezazo. Será saque de meta para central. 44 minutos. Veremos si se juega algo más. Se termina el partido. 2 a 2 está el encuentro. Lo empató Ferreira hace unos minutos. La rechazan en el fondo constante. La viene a buscar ahora Juan Cruz Palle. Se viene con la pelota Palle. La deja para Mario Grosito. Sale desde el fondo a esa pelota. José López. Juega ahora Paulón. Se viene Paulón aquí contra la línea lateral. Avanza Lucas. La deja cortita para que aguante el balón. Maximiliano Biancolín. Metía la pausa. Rebota en Daniel Coagliaro. Va saliendo Daniel con un pelotazo largo hacia adelante. Manta Rodrigo Ford. Se la lleva Rodrigo. Se manda de la individual. Está muy sola. Igualmente sigue Rodrigo Lomar con tres hombres de Huracán. Perdió la pelota. No había nadie de central ahí. Sigue jugando Godoy. La marca es de Germán Acevedo. Bien lo cortó. El balón era a ver qué cobra el juez de Huracán. Será para el dueño de casa. Ya estamos en tiempo cumplido. 45 minutos. Sale Maximiliano Biancolín. 2 a 2 está el partido. El balón es de central. Se termina el encuentro. Se le salió el botín al hombre de central. Lo va a terminar el juez. Empató el partido. Empató el clásico. Entre Huracán y central. 2 a 2. No se sacaron muchas diferencias. Empató el clásico. En 2. Central 2. Huracán 2. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos. La próxima edición del fútbol. En San Javier. Fue una producción de Gigacom. En San Javier. No se sacaron. No se sacaron. No se sacaron.